Me conformo con verte, aunque sea muy estiril Me conformo con mirarte, una mensa, una domina Para llevarme lejos, el matizaje con frase Tengo tus ojos bellos, junto a la intensidad Me conformo con el cielo, una mensa, una mensa Me conformo con mirarte, un momento, una mano Para llevarme lejos, el matizaje con frase Tengo tus ojos bellos, junto a la intensidad 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 Que no me quites Se me quites Vivirás en mí Como caminos Te inquietas sabes Como el Brasil De una mujer Vivirás en mí Se me quites Se me quites Te cuido Que a nadie más Te esperaré Por ti Que a nadie más Te esperaré Por ti Te esperaré